Les voy a hablar un poquito de Empresas Bernie, de nuestra trayectoria. Llevamos más de 40 años en el mercado, desde que comenzamos en una pequeña estacionamiento del duplex de nuestra casa en Marbella. Ahora ser una compañía que tiene varios sectores, tanto en construcción como en turismo. Hemos construido más de un centenar de proyectos y edificios. Ahí le da una breve lista de proyectos que hemos trabajado a través de estos 40 años. Yo pienso que de aquí hay una población interesante que ha en algún momento vivido en uno de nuestros proyectos y para nosotros eso es un gran orgullo. Somos una de las empresas con mayor potencial de repeat customers. Tenemos varios ejemplos maravillosos de tres generaciones que nos han comprado productos a través de estos últimos 40 años y para nosotros eso es un gran orgullo. A través de los años hemos logrado construir más de 9.000 unidades entregadas porque nuestra especialidad son los edificios de alta escala que tenemos una densidad significativa. Además hemos construido temas comerciales como hoteles, hospitales y otro tipo de desarrollos comerciales. Siendo hoy el tema de infraestructura, quería ver cómo nosotros hemos evolucionado con la ciudad a través de las décadas. Y teniendo bastantes proyectos para mostrar, me puse este pequeño mapa de cómo nosotros hemos crecido por polos de crecimiento urbanísticos. ¿Y por qué se han dado esos crecimientos? Porque nosotros vamos de acuerdo a la infraestructura que tenemos. En la primera década de los 80's nos concentramos mucho en el área del Dorado que era la parte que estaba creciendo en esa época, un área full residencial donde comenzamos nuestro primer edificio que se llama Costa Brava, que todavía existe, que era un edificio pequeño. Y después fuimos al área del Carmen. Y al final de los 80's desarrollamos, fuimos los primeros desarrolladores de Marbella. Ahora uno pasa y es muchos edificios. De esos edificios que ven, más del 60% fueron edificados por empresas Byrne. ¿Por qué nos fuimos moviendo hacia Marbella? Con la construcción del Hospital Paitilla, se creó otro centro de crecimiento igual que cuando movieron a la escuela de San Agustín. Entonces teníamos una área nueva, muy bonita, con un mar cerca, para un desarrollo de viviendas. Marbella fue una de las áreas donde más desarrollamos, fue nuestra área más exitosa. En los 90's nos concentramos en todo lo que era Punta Paitilla, Marbella todavía y Avenida Balboa. Y a los finales de los 90's comenzó lo que era ya el final de Paitilla, Punta Pacífica. Aquí les voy a mostrar más o menos. Hay partes del mapa que no me cabían los suficientes puntitos. Pero era parte del desarrollo. Entre que la ciudad se iba llenando, el desarrollo era mucho más complicado. La ciudad se fue masificando y entonces, o sea, antes cuando uno iba al Dorado te demoraba 15 minutos de Avenida Balboa al Dorado. Después te demoraba 45 minutos. Y en esa parte nosotros dependemos muchísimo de la infraestructura para seguir desarrollando y ver hacia dónde se mueven las ciudades y el movimiento de personas. Tanto para la parte residencial, si también para la parte comercial. En la parte del desarrollo comercial dependemos muchísimo del transporte público. Las compañías necesitan mover una gran cantidad de empleados. Y en una de las cosas que hoy en día encarece mucho el precio por metro cuadrado es la cantidad de estacionamientos que necesitamos por la cantidad de vehículos que las personas utilizan. Temas como lo que oímos al ingeniero Roy hoy decirlo, nos impactará muchísimo la forma que nosotros como empresa privada construimos para un cliente que ya ahora tiene otra opción de movilidad. No solamente ser dueño de un auto, sino también tener un transporte público que pueda utilizar todos los días. Así que todo esto sin la infraestructura no nos hubiera llevado a nuestro gran polo de desarrollo ahora que es Costa del Este. Nosotros ahora estamos desarrollando Costa del Este porque hay un corredor sur. No se nos hubiera podido plantear desarrollar un área sin un acceso de vía rápida. Si nosotros lo vemos llega a un punto que ir a Costa del Este que es mucho más lejos que un punto de la ciudad demora igual simplemente por el tráfico. En Costa del Este hallamos también una infraestructura adecuada para desarrollarla. No se había hecho cambios a la infraestructura ni de acueductos ni eléctrica de la ciudad por muchas décadas. En Costa del Este ya estaba una ciudad planificada, por lo cual para nosotros desarrollar un proyecto era mucho más sencillo. Adicional a esto, cuando la ciudad se fue masificando, la parte de movilidad durante la construcción y la logística se fue complicando. En el auge de la construcción teníamos problemas que se quemaba el cemento dentro de las concreteras por el tráfico que tenía que llevar de un lado de la concretera a los proyectos. Y eso nos impactaba mucho el tema de costos. Todo el tema de viabilidad, transporte, movilidad, logística, por lo menos en Costa del Este al tener bastante tierra y las calles más amplias, todo el tema de logística de construcción se nos facilitaba. Eso es como un preámbulo de todo lo que es nosotros a través de 40 años, casi 200 edificios. Y yo quería también detallar tres tipos de crecimiento que nosotros hemos realizado en Empresas Burn. Uno era que ya hemos hablado de Avenida Balboa y sus áreas aledañas y cómo se fue creando. Avenida Balboa, qué tanto también dependemos del turismo. Cuando comenzaron a venir los primeros personas a invertir en real estate en Panamá al comienzo de los 2000, el área prime se volvió Avenida Balboa, que era la que tenía la avenida ancha, como un potencial de inversión era muy importante y nosotros definitivamente desarrollamos esa área. Una vez que se masificó, nosotros fuimos moviéndonos a áreas como es la de Costa del Este, respondiendo al movimiento igual de las multinacionales hasta esta zona. Tema de seguridad, tema de control de ruidos, tema de escuela, toda la parte de la movilidad de la persona en Costa del Este está muy limitada a un solo área, por lo cual para lo que es las CEMS y multinacionales lo aprecian bastante y nosotros fuimos adaptándonos a ese mercado. Del otro lado tenemos nuestra inversión que hicimos en el área de Veracruz, de Playa Bonita. Esta área, el ARI la designó como área de desarrollo turístico. En otros países como México, Costa Rica, República Dominicana, cuando el gobierno destina áreas de desarrollo turísticos, vienen con planos de desarrollo de infraestructura turística. Este no es el caso de acá. A nosotros nos dieron el área, pero no la infraestructura. Entonces nos tocó como desarrolladores llevar todos los servicios para desarrollar el área completa. Entonces es otro tipo de inversión totalmente diferente a la que uno puede encontrar en Costa del Este, que prácticamente te conectas. Hay una red planificada. En el área de Veracruz nos tocó hacer la red, conseguir el agua, traer la electricidad, incluso la parte de adecuaciones de calles. Entonces en la parte turística todavía sentimos que la inversión va por delante de la infraestructura. Tenemos en el área de Playa Bonita más de 900 habitaciones, pero no tenemos acceso a transporte público. Justo hace un par de años fue que finalmente nos pusieron las lámparas para la calle, porque era un oscuro. Entonces si queremos seguir desarrollando áreas, tanto para las CEMS como para el turismo, tenemos que prestarle atención para que la infraestructura acompañe la inversión privada que estamos haciendo como desarrolladores. Gracias. Me gustó ir recordando del Dorado, Marbella, cómo se fue poblando, cómo nos fuiste llevando en ese recorrido, me pareció muy interesante. La empresa de ustedes han sido partícipes de la infraestructura panameña, pero ya no cabemos aquí. ¿Cómo ven ustedes a Rayján, Chorrera, la gente del interior del país, en vez de quedarse para allá trabajando, vienen para acá? ¿Cuál es la próxima área para explotar y que la gente pueda poblar también ahí? Bueno, la parte de infraestructura es súper importante. Yo no estoy muy a favor de ensanchar vías que ya están, sino crear nuevas, para crear nuevas áreas de crecimiento. Pero por lo menos cuando uno, a nivel urbanístico no ha crecido parejo. Normalmente la vivienda se separa de lo que es el empleo. Y eso es lo que ocasiona el gran caos de la ciudad, porque todas las personas vienen a una hora pico y se van a una hora pico. Si nosotros como gobierno, bueno, como el gobierno, como país, pudiéramos soñar en crear centros de empleo en la periferia de la ciudad, entonces eliminaríamos todo este movimiento diario que tenemos. Y eso mucho lo crea el mismo gobierno, descentralizándolo de unas áreas que no son ideales. Si nosotros vemos la cantidad de centros de gobierno que están en el casco viejo, eso no hace sentido. En un área que debería ser desarrollada para turismo, hay un montón de parte pública, que eso no hace sentido, que tienen a la vez una necesidad de carro, de entrar a un área que ya de por sí, por ser un centro antiguo, no tiene un acceso limitado. Entonces, ese movimiento del gobierno hacia áreas de futuro desarrollo empujaría muchísimo el cambio y la necesidad de entrar a la ciudad, y salir a la ciudad, sino crear nuevas áreas de desarrollo. Y cuando uno, como desarrollador privado, ve que el gobierno está moviéndose en una dirección, nosotros lo acompañamos, porque nosotros acompañamos a las necesidades. Entonces, si hay una compañía grande, multinacional, creando empleos en algún lugar, esas personas van a necesitar vivienda, y nosotros estamos ahí para apoyar ese crecimiento. Pero tiene que dividirse, no podemos seguir centralizando aquí. Y esa parte no va a cambiar si no comenzamos a mover la parte de la empleomanía fuera de la ciudad. Así es. Muy bien.